Hola a todos y bienvenidos a un nuevo programa de Radio J. Este es un programa especial, sincero y diferente, porque lo que quiero es desearles a todos unas felices fiestas, una feliz navidad, caso de que no sean ustedes creyentes, una feliz Saturnalia, un feliz solsticio y que todo este nuevo año sea fantástico. Les deseo lo mejor a ustedes, a sus familias, a sus personas allegadas y les dejo de fondo con esta magnífica música, con un poco de humor, de la sociedad histórica de Howard Philip Lovecraft, de todo lo que quiero para el solsticio es mi cordura. All I want for solstice is my sanity, my sanity, oh, my sanity, gee, if I could only have my sanity, then I could have a happy solstice. Imaginary voices make me want to say, Dim tui wa guanagan o patagan. Gosh, oh gee, how happy I'll be when that's out of my wagon. All I want for solstice is my sanity, my sanity, oh, my sanity, gee, if I could only have my sanity, then I could have a happy solstice. Dicho esto, muchísimas gracias a todos los que me están enviando mensajes de ánimo a través de Telegram y a través del correo electrónico. Gracias por los buenos comentarios que estoy recibiendo por correo electrónico. Es muy emotivo saber que lo que digo les sirve para algo. Me hace muchísima ilusión y de verdad también muchísimas gracias a los que han hecho donaciones a través de Visum. Solo quería decirles que esto realmente es para que ustedes lo escuchen y de nuevo desearles unas felices fiestas, una feliz Navidad, un feliz solsticio, una feliz Saturnalia, un feliz año y que de verdad espero que esta época, a pesar de las diferencias, de los problemas y todo, les llene de gozo y de alegría y que puedan ver el vaso medio lleno. Dicho esto, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchísimas gracias por escuchar este programa. Si le interesa puede usted suscribirse, darle un me gusta o incluso compartirlo en redes sociales o por otros medios. Gracias por adelantado por su tiempo dedicado a escuchar este programa.